Feriato Doltepec de la Paz de 2023 Este sábado 18 y domingo 19 de febrero En honor a la Virgen Santa Juanita Sábado 18 de febrero 6 de la mañana, Mañanitas Apenizas, Tóxicos en la Banda Estas son las mañanitas Que cantaba el rey En el transcurso del día Recibimiento de peregrinaciones 12 del mediodía, Santa Misa Santo, santo, es el señor Al término de la celebración eucarística Con con borsa de chinelos 7 de la tarde, Jaripeo con Rancho el Rosario Y Rancho el Triunfo Apenizando los zones Los etóxicos de la Banda En las montas, Los Ángeles del Silencio En la crónica La voz que le saca chispas al micrófono El CK Terminando el Jaripeo Quédate a bailar rico La Dinastía Santa María de Tierra Caliente Santa María de Tierra Caliente Ay, 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 ay Nunca pegó al ocido Aunque... La Dinastía Santa María de Tierra Caliente Empecé a andar en boca de todos Que la suerte me cambió Unos dicen que le hice de un modo Y otros que alguien me ayudó De seguro andan malos pasos En eso si les falló Ya déjense de andar hablando El trabajo lo hice yo Y quinto perfil Es tan bonito saber que también me amas Quinto perfil Y para el domingo diecinueve de febrero Seis de la mañana, mañanitas Amenizado por el barriachi Anda San Martín A las once de la mañana Cabalcata Punto de encuentro Frente del terreno de Chalo El campeón En el patrial Recibimiento de peregrinaciones En el transcurso del día Cuatro treinta de la tarde Santa Misa Padre nuestro Estás en el cielo Al término de la celebración eucarística Comparsa de chinelos Chinelos Siete de la tarde Jaripeo de lujo Con Rancho Las Brisas Amenizando losones Banda San Martín Y en las montas Los Ángeles del Silencio En la crónica La voz que le saca chispas al micrófono Palcejas Para el baile Al terminar el jaripeo Se presenta Los del Paso Cierraño De caballos y valientes Paso Cierraño Tú no te puedes perder La Feria dos mil veintitrés De Totoltepec De La Paz